Varias veces hemos visto a guardias como estos en eventos de la Alta Alcornia Británica. Sabemos que son muy serios y nada amigables, con una labor muy importante que es la de servir como guardias reales de la reina. Estos se encuentran resguardando los palacios reales, monumentos históricos y lugares de alta importancia que deben tener seguridad. La mayoría de turistas les guarda mucho respeto, pero ¿qué pasa con los pocos que intentan hacerse los graciosos y molestan a los guardias reales? En este día te traigo, nunca molestes a un guardia real. ¡Comenzamos! Empezamos desde lo más calmado, cuando los guardias reales se sienten un poco nerviosos porque las personas se colocan muy cerca suyo. Pueden hacer diferentes movimientos como el sonido con sus zapatos o el movimiento de sus armas, lo cual da un susto a los turistas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Generalmente los guardias reales no expresan emociones, por lo cual su aspecto serio se mantiene siempre presente. Y si alguien quiere hacerles burla, estos proceden a llamarle la atención mediante un tono de voz imponente que lo hace retroceder a cualquiera. ¡Comprendido en un brazo! ¡Inés un brazoышillo! ¡Gracias! El siguiente nivel son los gritos que hacen estos guardias reales cuando han soportado mucho tiempo las ocurrencias de los turistas, y sobre todo, cuando están muy cerca suyo, invadiendo su espacio laboral. Estos niños son el claro ejemplo de que no debes reírte de un guardia real. ¡Suscríbete al canal! Un buen consejo es que no intentes tocar a un guardia real, porque enseguida responderán con un grito, diciendo que solo la reina puede tocarlos, enseguida de una amenaza con su arma, y más vale que retrocedas, pues la mayoría tiene mal carácter. ¡No te toques al guardia real! El siguiente nivel es cuando se atraviesan en el recorrido de los guardias reales. Estos tienen marcados una ruta que deben resguardar, y muchos turistas no lo saben, pero cuando escuchan una marcha acercarse, deben moverse, pues no dudarán en pasar sobre las personas. Los sacanacanos de la escuas y escenas no nos vengan. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No te escuchas! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! Si creías que por ser mujer, los guardias reales iban a ser más gentiles y desviar su ruta, estás muy equivocada, pues tienen órdenes específicas de hacer su recorrido, ya sea que se atraviesen hombres o mujeres. En este punto, todos son iguales para ellos, no distinguen edad o género, como esta pareja de jubilados, que desafortunadamente se encontraban en el recorrido real y se llevaron un buen susto de los guardias. Finalizamos con este chico, que no hizo caso a todos los puntos anteriores. Se estaba burlando del guardia real, estaba interfiriendo con su recorrido y sobre todo, estaba muy cerca de él invadiendo su espacio laboral, por lo cual su reacción no fue para menos. No, pero una patada. No, pues me va a matar. La paciencia es una virtud Pero dudamos de que estos guardias reales tengan esa cualidad A veces soportan mucha mofa de los turistas Y a la mínima pueden explotar Llevándote un buen susto que no olvidarás fácilmente Si este video te gustó Y alguna vez has estado frente a un guardia real Déjame saber en los comentarios Si tuviste el valor de tomarte una foto junto a él ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!